¿Cuántas competencia en México? ¿Cuántas plataformas existen, empresas que están peleándose por este público? Bueno, pues básicamente una industria era la que dominaba hace 10 años, que era el caso de la empresa Nintendo, que sigue a la cabeza, por supuesto. El 91% según el estudio de esta investigación que se realizó, utiliza todavía esta plataforma, pero ha empezado a perder terreno frente a otras plataformas, como el caso de PlayStation, como el caso de Microsoft con Xbox y, por supuesto, con el ámbito también de todo lo que tiene que ver con plataformas digitales completamente nativas de Internet, como el caso de Twitch, etcétera, etcétera. Estas han empezado a crecer y la proyección es que justamente en los siguientes años vamos a tener plataformas ya más competitivas y ya no va a ser completamente monopolizada por una industria. Bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros sobre esta industria interesante que está creciendo y que tiene un gran potencial. Luis Ángel Hurtado Razo, director de Laboratorio de Tecnopolítica de la UNAM y especialista en redes sociales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Un gustazo y, por supuesto, un saludo a todos.